Con el objetivo de generar trabajo genuino para personas con discapacidad en base a la producción, distribución y comercialización local de alimentos sanos producidos desde una perspectiva agroecológica, firmamos un convenio marco entre la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local, PROTAL. Además de la firma de este convenio marco, lo que hoy ponemos arriba de la mesa también es un trabajo articulado que nos permitió desarrollar un proyecto piloto en la colonia Monte Oca, como mencionaban, de la mano del Programa PROTAL. Realmente este es un proyecto inédito y para nosotros tiene una relevancia especial. somos militantes de la salud mental y de la discapacidad y de los padecimientos mentales en particular, esta institución y siempre creemos que la remanicomialización no solo es la socialización de los pacientes y la rehabilitación y ponerlo en la comunidad, sino que la comunidad también se integre y ni hablar el Estado con sus organizaciones y poder generar equidad en todo este tipo de vulnerabilidades. Queremos contribuir hacia la plena implementación de la Convención Internacional de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y hacia un aumento en la producción agroecológica de alimentos sanos. Empieza a formalizarse una relación y la mejor manera de incluir, pensamos, es el trabajo, ¿no? Y el trabajo de forma colectiva. Y entonces, digamos, estas dos cuestiones se dan en esta propuesta. No creemos solamente en la meritocracia, ¿no? Sí creemos en un Estado presente que genere las posibilidades para todos para desarrollar nuestras capacidades. A mí me parece que es importante poder avanzar con proyectos inclusivos, con el aprovechamiento del recurso de la tierra, que es un bien escaso, un bien que está en pugna. Que podamos estar trabajando a nivel nacional, en los diferentes organismos, el municipio, de manera coordinada en pos de objetivos superiores, ¿no? Y más allá de la coyuntura diaria. A partir de la tierra, a partir de los recursos que el Estado Nacional aporta, a partir de la capacitación y del acompañamiento de los equipos del Ministerio y de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la interacción con el Gobierno Municipal de Luján y de todo el equipo que conduce la Colonia Montes de Oca, se promueve que personas de esta institución puedan vincularse con una oportunidad laboral desde la tierra para generar que la riqueza que nuestro país tiene en este campo pueda ser distribuida y pueda estar accesible para personas que necesitan oportunidades de inclusión laboral, oportunidades de, a partir del trabajo, encontrar espacios de participación y protagonismo en la sociedad. El convenio que amplía derechos es el resultado de un trabajo intersectorial que articulamos durante más de un año y que fortalece la presencia del Estado. El Estado de esta forma cumple con varios objetivos. Promover la inclusión a través del trabajo y de esa misma forma contribuir a esta lucha que nos propuso el presidente Alberto Fernández de luchar contra el agua. Un objetivo que desde el inicio nosotros como Ministerio lo hemos puesto como prioridad, particularmente con el trabajo de nuestros agricultores familiares, campesinos, indígenas y de esta forma ampliamos ese concepto para que podamos ser de manera responsable actores de la transformación que requiere nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.